Al Chaco Bravíos Llegaron en barcos Enviendo las aguas del Gran Paraná Y en la tierra virgen de abiscos misterios Se levantó un pueblo de paz y de amor La luna asombrada descubre el paisaje De hombres que trabajan venciendo el temor El indio que acecha raminos de tigres Que dejó tu río coraje y valor Así nació mi Villa Ocampo Y me oneran luchas De un tiempo feroz Llegando a la patria Y nos gritas tierras Con surcos de sol Se suenan los montes El grito del hacha La tierra se abre para amamantar Semillas que crecen en cañas de azúcar Destino del hombre safrán y clorar El humo dibuja un pueblo que canta Su fe en el progreso civilizador Hazañas escritas Hazañas escritas Páginas de glorias De vidas heridas con abnegación Bendita sea Bendita sea Bendita sea Vivi yo campo Tu gente el trabajo La tierra y el pan La esperanza La esperanza se apreda De alcohol y de azúcar Latiendo en mi voz ¡Gracias! ¡Gracias!